Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones aquí en la descripción del episodio. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total, con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para que puedas dormir, sin imagen, no hay absolutamente nada para ver, si tenés que tener los ojos cerrados. No hay imágenes de unicornios, ni de mar, ni de luna, ni de cielo, ni de nada. Solamente tenés que concentrarte en el audio, porque es lo único que necesitas para poder dormirte. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Porque de este lado voy a lograr que puedas dormirte. Si no lo has conseguido todavía, vas a poder dormirte, porque voy a contarte una historia. Así como se hizo siempre, como le contamos a nuestros niños o como nos contaban a nosotros de niños. Una historia concentra la atención de la mente y es la mejor forma de bajar la actividad cerebral. De esa forma, la mente estaría trabajando menos y estaría teniendo menos de esos pensamientos y procesando menos de esas ideas que no querés procesar en este momento. En este momento necesitas que tu mente quede en stand-by. Es por eso que voy a hacer que se concentre en la historia que le voy a contar. Y poco a poco, esa historia va a ir poniéndose aburrida. Por lo tanto, tu mente se sentirá primero engañada y luego acorralada entre dos caminos posibles. Seguir escuchando las estupideces que yo digo o dormir. Y es obvia la opción que va a elegir. Si no me crees, quédate, escúchame y probalo. Hola, me llamo Anthony, tengo 22 años, soy de Perú. Quería agradecerte el tiempo que te tomas en realizar los podcasts. Para mí fue una alternativa de solución, ya que yo trabajo de amanecida y hace poco terminé una relación. Mi primer amor, se podría decir. Y sí o sí tenía que conciliar el sueño por las tardes para luego trabajar. Pero me inundaba en depresión, ansiedad y muchas cosas. Paraba mal. Y gracias a ti y a la ayuda profesional que he buscado, ya estoy mejorando. Un saludo. Espero puedan conciliar el sueño. Adiós. Hola. ¿Cómo estás? Quizás espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés girado, quizás, hacia un lado o hacia el otro. Cual pelota de playa que quizás esté ahora mismo en una piscina. Porque las pelotas de playa pueden utilizarse tranquilamente también en una piscina. Son pelotas incluso que pueden utilizarse en otros ámbitos también que no sean acuáticos. Es como que en vano tienen ese nombre, ¿no? Pelota de playa. Balón de playa. ¿Por qué de playa? Si pueden utilizarse en una piscina o pueden utilizarse en la tierra también, en un campo de fútbol. Allí con un verde césped, el balón quizás, bueno, un día de viento se volará. Pero los días que no haya viento puede utilizarse la pelota de playa en otro ámbito. Incluso la pelota de playa es enemiga del viento porque la pelota de playa se volará incluso estando en la playa un día de viento. Así que es mejor directamente no utilizar pelotas de playa. Espero que, a raíz de mi mensaje, no empiecen a cerrar las fábricas de pelotas de playa, ¿no? Espero que nadie se quede sin trabajo y que incluso los balones de playa se sigan fabricando. Lo mío es una crítica constructiva, es ni más ni menos que una opinión. Una opinión que nada tiene que ver con este podcast. Así que no sé ni siquiera para qué la emito. Es mejor que la omita, en vez de emitirla, omitirla y dedicarme a hablar de lo que corresponde en este podcast. ¿Qué es lo que corresponde en este podcast? Bueno, hablar de dormir y hablar del sueño. Bueno, ocurre que, hablando de cómo uno gira para un lado o gira para el otro cuando no tiene sueño o cuando no se puede dormir, quizás emulando el giro de un balón, recordé una pelota de playa. Ocurre que uno cuando gira en la cama no gira cual pelota de playa, así que como que no tuvo sentido la analogía. Uno gira hacia un lado y hacia el otro, pero no termina de dar una vuelta completa. A diferencia de un balón de playa que sí. Cuando uno lanza el balón de playa de un lado hacia el otro, el balón gira completamente 360 grados, incluso lo hace varias veces. Cosa que nosotros quizás podremos hacerlo alguna que otra vez, incluso por turnos. Me explico, uno no gira... 360 grados cuando no se puede dormir y vuelve a la misma posición. Se entiende que uno va a buscar otra posición. Sin embargo, buscando otra posición puede ser que tarde o temprano volvamos a la misma y hayamos... Como quien dice, hecho un giro de 360 grados. Si buscando una posición cómoda para poder dormirnos, giramos, por ejemplo, hacia la derecha. Luego nos ponemos boca abajo. Y luego de ese boca abajo salimos mirando hacia la izquierda. Y luego, volvemos boca arriba, habremos dado un giro de 360 grados. No lo haremos quizás a la velocidad que lo hace un balón de playa. La velocidad de un balón de playa dependerá, obviamente, de aquel que lo impulse. Entonces, nosotros nos estaremos impulsando a nosotros mismos. Entonces, no haremos el giro con la velocidad que lo hace el balón de playa. Incluso, pensemos que nuestra idea tampoco es hacer un giro completo. Nosotros lo que buscamos, más bien, es una nueva posición. Y si llegamos a hacer el giro completo, tiene que ver, ni más ni menos, con el tiempo que estamos tardando en dormirnos. Si estamos mirando el techo y luego de un rato volvemos a mirar el techo, es porque no nos pudimos dormir. Y es allí donde llega este podcast, este podcast salvador, salvador de Bahía. No, bueno, no necesariamente de Bahía, salvador, salvador de El Salvador. No, tampoco. Este podcast salvador, ¿por qué? Porque viene a salvarte. Save me, save me. Gritas tú, desde tu bed. Save me, save me. Y ahí llega el podcast. I can't sleep, I can't sleep. Bueno, entonces, ahí llega el podcast para hacerte dormir. ¿Por qué? Porque hay otra opción. No te queda. O porque ya probaste muchas opciones. Tal es el caso de Anthony, que nos habla desde Perú. Anthony quizás terminó sin quererlo, mezclando dos situaciones muy peligrosas. La necesidad de dormir y el duelo post ruptura. El duelo post ruptura amorosa. Digo necesidad de dormir porque, según él contaba, si uno trabaja de noche, necesita sí o sí dormir de día. Y dormir de día ya es de por sí difícil. Y más aún luego de haber tenido una ruptura amorosa. Si es difícil dormirse de noche cuando uno ha tenido una ruptura amorosa, imagínate lo que puede llegar a ser intentar dormir de día. Y mucho más difícil con la presión que implica saber que en un par de horas tenés que ir a trabajar. Y no vas a poder conciliar el sueño luego. O te dormís ahora o después ya no podrás dormir. Entonces, ahí es donde llega Cristian Castro, ¿no? El pesimista Cristian Castro y dice, no podrás. Ahí es donde Anthony quería dormir. Ya donde Cristian Castro, con el rostro seguramente de su expareja, le cantaba en su mente, no podrás. Sin embargo, Anthony, por suerte, ha podido solucionar este tema. Y según él mismo cuenta, lo ha ido superando. Seguramente ya lo ha superado. Gracias a la ayuda que ha buscado, incluso gracias a este podcast. Me siento muy orgulloso de que este podcast sirva para ayudar, para alivianar, para resolver pequeñas cuestiones de la vida que a uno no lo dejan dormir. O sea, no es que este podcast termine por resolver, no sé, los amoríos de Anthony. Pero, por lo menos, lo ha ayudado a poder dormir en los momentos en los cuales lo necesitaba. Así que, Anthony, querido, espero que estés mucho mejor aún de lo que expresabas cuando enviaste este audio. Te mando un fuerte abrazo desde aquí hasta Perú. El abrazo vuela. Si vuela el beso, vuela el abrazo. Y vuela el saludo. Tengo esa frase tatuada yo en el muslo, en el muslo izquierdo. Si vuela el beso, vuela el abrazo. Y allí tengo dibujadas dos alas de paloma. ¿Viste tipo esas alas que aparecen como carteles luminosos de neón en muchos lugares donde uno puede ubicarse en el medio y tomarse una fotografía? Bueno, una cosa sí tengo tatuada yo. Las dos alas y una frase que dice Si vuela el beso, vuela el abrazo. La gente me pregunta, ¿no? Cuando me ve por la calle, como tengo el tatuaje en el muslo, la gente me pregunta. Es muy osada la gente. Es quizás muy confianzuda. Yo veo gente por la calle y no le ando preguntando nada. A veces me he perdido en algún lugar y como le tengo mucho respeto a la gente, no pregunto. Ni siquiera para dónde queda tal calle o ni siquiera si estoy en el pueblo correcto. Una vez me fui de vacaciones y como a mí no me gusta hablar con desconocidos, y no me gusta abusar de la confianza de la gente. No me gusta tener demasiada confianza si es que no me la han otorgado. ¿Por qué no me gusta tener demasiada confianza si es que no me la han otorgado? Bueno, porque no me gusta que hagan eso conmigo. No me gusta la gente que hace eso. No me gusta la gente que toma demasiada confianza sin que se la hayan otorgado. Yo antes de tener confianza voy y le pregunto. Una vez venía una señora caminando, una señora de anteojos con un vestido azul. Con el vestido azul. La, 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 la. Na, 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 na. ¿No? Se ve que era familiar de Amaya Montero, ¿no? En su época de la oreja de Van Gogh. Es por eso que usaba vestido azul. Yo, todas las personas que he visto por la calle con vestido azul, yo sospecho que son familiares de Amaya Montero. Y que están, como quien dice, haciéndole una especie de publicidad. ¿No? Porque Amaya Montero cantaba la canción del vestido azul cuando era parte de la oreja de Van Gogh. Y luego emprendió una carrera solista. Y no sé si su carrera solista terminó teniendo más éxito o menos éxito que su participación en la oreja de Van Gogh. No estoy comparando la carrera musical de Amaya Montero con la oreja de Van Gogh. Sino que estoy hablando de su éxito personal. ¿Cuándo tuvo más éxito? ¿Al frente de la oreja de Van Gogh o en su carrera en solitario? No lo sé. Sospecho que tuvo más éxito en la época de la oreja de Van Gogh. Por eso que una vez que ella abandona el grupo necesita como quien dice marketing. entonces todos sus familiares salen a la calle con un vestido azul puesto. Pero ahora que me doy cuenta si sale con un vestido azul puesto a la calle estarían como quien dice haciendo publicidad de una canción de la oreja de Van Gogh. No de la carrera de Amaya Montero en solitario. Yo un día reitero había una una señora que venía caminando con un vestido azul el vestido no era azul puro tenía como unas pequeñas florcitas distribuidas simétricamente en todo el vestido. Esas florcitas eran de color rojo y cada flor tenía un minúsculo contorno de color blanco. La señora venía caminando con sus lentes unos lentes bastante grandes unos lentes que no supe diferenciar si eran lentes para ver si eran lentes con aumento o si eran lentes de sol porque según lo que yo pude apreciar el formato de los lentes no se correspondía con unos lentes de sol sin embargo estaban oscuros entonces sospeché que eran esos lentes que si bien son recetados por algún oftalmólogo tienen la particularidad de oscurecer los cristales cuando entran en contacto con el sol entonces uno ahí tiene como quien dice la posibilidad de matar dos pájaros de un tío tiene lentes para ver y además tiene lentes de sol todo en una misma cosa entonces venía la señora así entonces yo la paré le digo señora 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 tres veces no sé por qué tres veces pero le digo señora 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 y se detiene la señora media asustada porque no sé qué pensó tendré cara de ladrón yo quizás o cara de sátiro o quizás se asustó porque vio en mí a la persona con la que había soñado toda su vida a mí me gusta hacerme todas esas películas cuando yo estoy por la calle y digo ¿por qué te puso tal cara? y quizás bueno quizás yo fui la persona con la que esta señora soñó durante toda su adolescencia y durante toda su juventud quizás incluso soñaba conmigo por las noches y estaba enamorada de mí y nunca me pudo conocer porque yo no era un ser real imagínate que vos soñás con alguien ¿no? y soñás con alguien y no sabés quién es y tenés un sueño recurrente con esa persona es una persona de carne y hueso con rostro con cuerpo ya incluso recordás hasta los más mínimos detalles de esa persona porque soñás con ella todos los días pero no sabes quién es incluso quizás llegás a pensar que es una persona inventada por tu propia mente que es producto de tu imaginación hasta que un día cuando cumplís 70 años como tenía la señora llegás a ver esa persona te encontrás con esa persona por la calle una persona que tiene 30 años menos que vos entonces es imposible que esa persona haya sido contemporánea es imposible que si vos soñabas con esa persona cuando tenías 20 años esa persona también hubiese tenido 20 años no cuando esta señora soñaba conmigo yo ni siquiera había nacido entonces es difícil de explicar cómo ocurrió eso es por eso que esta señora se asustó es por eso que esta señora al verme al ver la persona con la que estuvo soñando toda su vida al verla personificada frente a ella al ver el producto de sus sueños hecho realidad de carne y hueso se asustó imaginate si yo sueño con alguien no sé cuando soy niño sueño con una niña y después a los 40 50 años voy caminando por la calle y veo esa niña ahí digo esta es la niña con la que yo soñaba cuando yo era niño cómo puede ser cómo puede ser que yo haya soñado con alguien hace 30 años atrás nunca supe quién era y ese alguien ahora existe pero existe ahora o sea nació mucho tiempo después cómo yo pude soñar con una persona que no existía o cómo pude o cómo mi mente en realidad pudo crear esa figura dentro de mis sueños de dónde la saqué cómo me adelanté al tiempo eso es lo que pensaba la señora o por lo menos yo sospechaba que pensaba la señora entonces le dije señora 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 la señora se frenó y se asustó me vio se tomó los lentes desde una de las patillas y los bajó apenas como para mirarme sin tener los anteojos de por medio cuando uno se baja un poquito los anteojos para mirar derecho porque quizás tiene no sé los vidrios de los anteojos empañados sucios rayados quizás o son lentes para ver de lejos entonces cuando uno quiere ver algo que está cerca se baja un poquito los lentes para que el ojo no tenga ninguna interferencia se bajó los lentes y me miró le digo señora ya sé soy la persona con la que usted ha soñado toda su vida no en el sentido amoroso o quizás sí yo no sé si usted se tocaba de noche cuando soñaba conmigo no sé si usted tenía ese tipo de sueños conmigo pero ahora mismo entiendo que esté asombrada de verme aquí parado frente a usted entiendo que usted no entienda esa es otra frase que yo tengo en el otro muslo en un muslo tengo si los besos vuelan también vuelan los abrazos y en el otro muslo tengo tatuado entiendo que usted no entienda la señora me continuó mirando y me dijo ¿qué decís? le digo que soy la persona con la que usted ha soñado no sé si hacíamos el amor en esos sueños no sé tampoco cuántos años tenía usted quizás cuando usted era más joven era una persona más atractiva con la que yo me podría acostar independientemente de haberme acostado en los sueños pero no sé no sé nos hemos acostado en sus sueños cuando le dije eso inmediatamente la señora tomó la cartera que traía colgada a la altura del codo en su brazo derecho no la traía en la mano o sea la cinta había recorrido como quien dice la muñeca el antebrazo y colgaba desde la parte de adentro del codo que no sé cómo se llama cómo se llama la parte de adentro del codo nadie lo sabe entonces la señora tenía como la mano sobre los lentes obviamente el codo y el antebrazo formaban un ángulo de 90 grados y la cartera pendía de la parte de adentro del codo la cartera la cinta de la cartera estaba justo en el lugar en el cual se formaba el ángulo de 90 grados lo que hizo la señora fue soltarse los lentes mover un poco el brazo para que la cinta de la cartera comenzara a caer hasta llegar a su mano tomó tomó la cartera de la cinta la empezó a revolear y me empezó a pegar con la cartera me empezó a dar carterazos me dijo sátiro atrevido ¿qué estás diciendo? yo nunca soñé con vos pensé que me ibas a robar todo eso me dijo en un volumen obviamente mucho más alto que ahora mismo no quiero reproducir porque quizás ahora mismo ya te hayas dormido o estés en ese proceso y quizás vayas a soñar con alguien que no existe o que existirá dentro de algunos años y te sorprenderás seguramente cuando en algún momento la o lo encuentres por la calle si lo encontrás por la calle no le digas nada porque corres el riesgo de que te pase como a mí que la señora me agarre a carterazos corres el riesgo de que la señora te agarre a carterazos si es que es una señora quizás es un boxeador entonces corres más riesgos pero igualmente ahora que lo pienso tu situación sería diferente a la mía porque si vos soñás con alguien y luego te lo encontrás es una situación diferente yo no había soñado la señora era la que había soñado conmigo yo no era el soñador yo no era el John Lennon de esta historia sino que el John Lennon era la señora más parecida a Yoko Ono que a John Lennon y a Yoko Ono qué sé yo aún a Yoko Ono bastante venía menos igualmente imagínate que Yoko Ono tampoco es una cosa que digamos wow una cosa que nos convirtamos en perros y empecemos a decir wow entonces si Yoko Ono además de no merecer como quien dice un ladrido luego con el paso de los años cuando la vejez llegue quizás se lo merecerá aún menos bueno no importa quién soy yo para juzgar a Yoko Ono y y a los perros como que no tiene demasiado sentido volvamos a hablar de la señora la señora me empezó a pegar carterazos me dijo sátiro atrevido yo nunca he soñado contigo me dijo qué otra cosa me dijo hay cosas que realmente no me gustaría reproducir aquí en el podcast porque eran insultos no insultos que incluso por el volumen en el cual ella estaba emitiendo esos insultos llamó la atención de un policía que estaba allí a mitad de cuadra el policía vino inmediatamente preguntando qué pasó o sea sos un policía no sos un curioso que andaba dando vueltas por ahí sos un policía el policía debe saber todo lo que ocurre independientemente de dónde ocurre el policía ya tiene que llegar y actuar no puede llegar y preguntar qué pasó el policía viene para poner orden si hay que contarle primero en qué tiene que poner orden bueno no seas policía el policía tiene que llegar y saber exactamente todo lo que pasó este policía estaba a mitad de cuadra yo entiendo que quizás no tiene la la suficiente visión como para saber incluso puede estar mirando para otro lado en ese momento incluso puede estar mirando una señorita de calzas que haya pasado porque los policías al fin y al cabo también son hombres bueno los policías también son mujeres depende pero digo este policía además de ser policía era un ser humano entonces es totalmente entendible que si una una señorita con calzas pasa caminando este señor la mire y desvíe su atención del cuidado del de la de la protección a la comunidad yo puedo llegar a perdonarle al policía que desvíe su atención del cuidado de la comunidad máximo 15 segundos yo tengo una tolerancia con respecto a los policías y sus distracciones 15 segundos más de eso ya no me gusta y me pongo serio ya más de 15 segundos a mí no me gusta que la gente se distraiga más allá de que sea un policía yo al policía le perdono 15 segundos porque en realidad le perdono 15 segundos a cualquiera no o sea intento ser justo como quien dice imparcial le perdono 15 segundos al policía le tengo que perdonar 15 segundos a cualquier persona que ande dando vueltas por allí que ande dando vueltas por el mundo como un amor como el amor de primavera que anda dando vueltas en fin la señora me estaba pegando con la cartera y llega el policía un policía de bigotes tenía un uniforme obviamente con su gorra correspondiente pero no tenía lentes a mí me gustan los policías con lentes así tipo los que van en moto y tienen esos lentes estilo aviador bueno me gustan esos policías y que no tengan bigote no es que me guste el policía sino que digo me gusta como quien dice la imagen de ese tipo de policía el policía que llega desarreglado sin lentes y con bigote a mí realmente no me da la imagen de policía yo tengo una imagen de policía en la mente y quiero que todo lo que ocurra a mi alrededor se dibuje más o menos parecido a lo que yo tengo en mi mente ¿no? es por eso que uno va creando su mundo a medida que va avanzando por la vida y uno va creando su propia realidad como quien dice ¿no? entonces no está mal no me juzgues no me juzgues oyente que ahora mismo estás medio dormido no me juzgues oyente que ahora mismo todavía no has logrado conciliar el sueño ¿por qué me juzgas? ¿por qué no dejas que yo cree mi realidad en torno a lo que ocurra a mi alrededor? ¿por qué no dejas que yo modifique la realidad que ocurre a mi alrededor para que se adecue para que se acerque lo más posible a lo que yo había soñado si yo no le hago mal a nadie lo puedo hacer tranquilamente sin que tú me juzgues querido oyente no me juzgues ¿por qué no haces mejor como Diego? Diego es un amigo colombiano que ahora vive en Canadá y que nos ha regalado la canción que has escuchado al principio la serenata que habla del podcast bueno esa la hizo Diego a quien le mando un abrazo muy fuerte reitero Diego es colombiano pero ahora mismo está en Canadá está en Canadá haciendo canciones está en Canadá ahí vestido de mariachi brindando serenatas y un día se acercó hasta mi balcón a ofrecerme esa serenata pensando que yo también vivía en Canadá entonces puso el móvil ahí para grabar el audio y dijo lo voy a grabar por las dudas mira si este no está mira si este no sale al balcón y nada yo la serenata la voy a cantar una sola vez porque le pagué a los mariachis estos que vienen conmigo y les pagué por una sola canción así que bueno yo no sé si este tipo está ahora en la casa incluso no sé si esta es su dirección exacta así que voy a cantar acá con estos mariachis y voy a poner el móvil para grabar el audio si no sale nadie bueno listo le pago a los mariachis se van pero a mí por lo menos me queda el registro de lo que he hecho incluso me queda el registro de el dinero que he invertido porque los mariachis aquí en Canadá no son muy baratos que digamos el mariachi es barato en México imagínate mariachis en México hay por todos lados salen de abajo de las piedras pero en Canadá encontrar mariachis eso sí que es un sacrificio que ha hecho Don Diego me acuerdo en este preciso instante de Don Diego de la Vega el zorro que también andaba vestido de mariachi por la vida andaba vestido con esos trajes como quien dice tres talles más chicos porque viste que le quedaban bien pegados al cuerpo incluso el pantalón bien ajustado la chaqueta de la misma forma el sombrero era lo único grande es como que no no hay proporción en el talle de la vestimenta del mariachi no yo no le veo proporción yo veo como demasiado grande el sombrero y demasiado chica demasiado chica la ropa demasiado grande el sombrero y demasiado chica la chaqueta incluso el pantalón y también demasiado grande las guitarras porque hay unas guitarras grandotas así que utilizan que son bastante incómodas bueno todo ese sacrificio que hace el mariachi de cargar con el sombrerote y con la guitarrota en México quizás no es tan valorado ¿por qué? porque oferta y demanda al fin y al cabo al haber mucha oferta que incluso sobrepasa la demanda los precios son bajos pero en Canadá donde está Diego es muy difícil conseguir un mariachi no hay tanto mariachi no hay tanta oferta de mariachi como en México entonces es doblemente valorable lo que ha hecho Diego para regalarnos esta canción que nos acompañará en todos los episodios siguientes del podcast ¿qué ha hecho Diego entonces? ha compuesto una canción ha pagado mucho más caros unos mariachis en Canadá de lo que valen en México y se ha acercado hasta una vivienda en la que pensó que yo vivía pero yo no vivía ahí pero yo no estaba ahí de hecho yo no vivo en Canadá tampoco ocurre ocurre que Diego cuando contrató los mariachis antes de ir a cantar la serenata los mariachis le invitaron un par de tequilas le dijeron vamos Diego ven aquí prueba el tequila Diego colombiano él era más del café no tanto del alcohol bueno seguramente habrá bebidas colombianas que Diego puede llegar a haber probado yo no conozco su pasado pero como buen colombiano era más del café vienen los mariachis ahí en Canadá y le invitan tequila claro Diego terminó un poquito mareado entonces no tenía idea ni siquiera recordaba para qué habían contratado los mariachis terminaron yendo a cualquier dirección cantaron en cualquier lado pero por suerte quedó bien fruto de esa noche es la grabación que escuchamos al inicio de este episodio y que escucharemos al inicio de todos los episodios así que nuevamente Diego querido un abrazo muy grande desde aquí hasta Canadá incluso pasando por Colombia si entonces el abrazo vuela pasa por Colombia saluda a toda tu gente y continúa hacia Canadá abrazo y agradecimiento los dos volando juntos en fin luego de este pequeño paréntesis hablando de Diego volvamos a la señora que me estaba pegando unos carterazos y al policía que se acerca al policía con bigotes y dice qué pasa le digo usted usted tendría que saber porque es policía yo no puedo andar contándole todo y menos en esta situación le digo mientras estoy cubriéndome con el brazo la cabeza me estoy cubriendo los carterazos que me está pegando esta señora entonces el policía inmediatamente le toma la cartera a la señora y le dice pare pare señora y la señora igualmente una señora con una fuerza sobrenatural me seguía pegando incluso desafiando las órdenes del policía incluso desafiando la intervención del policía porque el policía se había metido en el medio e intentaba tomar la cartera de la señora para que la señora no me pegara más sin embargo la señora continuaba pegándome porque reitero tenía como una fuerza sobrenatural o estaba muy enojada porque viste que uno cuando está muy enojado o en alguna situación extrema que puede llegar a ser un gran enojo uno termina quizás haciendo cosas de las que no se creía capaz quizás por ausencia de fuerza quizás por ausencia de energía quizás por ausencia de inteligencia qué sé yo lo que fuera uno termina por quizás ejercer fuerzas que ninguno sabía que tenía ante una situación límite uno puede desayunarse que mira la fuerza que yo tenía y ni siquiera yo estaba enterado bueno algo así pasaba con la señora quizás la señora no sabía que tenía esa fuerza sin embargo pareciera ser que yo la hice enojar tanto que no le importaba absolutamente nada no le importaba que hubiese un policía en el medio y ni tampoco el policía la podía frenar yo no intenté frenarla yo solamente estaba intentando cubrirme de los golpes pero el policía sí intentaba frenarla y no podía así que imagínate el enojo que tenía esa señora y la fuerza sobrenatural que había logrado expresar la fuerza sobrenatural que había logrado liberal liberal no liberar contra mí liberal liberal contra mí no liberal contra mí no yo no sé por qué esta señora se enojó tanto conmigo por qué quizás se ha enojado conmigo porque yo no aparecí en su vida antes se habrá enojado conmigo porque yo aparezco en su vida recién cuando ella cumple 70 años tarde pero sin daños a terceros bueno no sé sin daños a terceros porque el policía termina siendo un tercero al fin y al cabo y pareciera ser que la señora con los carterazos lo estaba medio dañando pero digo por qué se enojó tanto se habrá enojado conmigo porque yo recién aparezco en su vida ahora cuando ella ya es demasiado grande a comparación de mí obviamente estará enojada con la vida por habernos cruzado recién ahora estará enojada conmigo por haberle dicho lo que le dije ¿por qué estará enojada la señora? según lo que ella decía está enojada porque en ningún momento soñó conmigo pero yo no le creo yo mientras recibo los golpes de la señora y está el policía allí en el medio de nosotros vivo toda esta escena como en una especie de cámara lenta la cartera de la señora se abalanza sobre mí a una velocidad muy lenta lo que me permite distinguir cada uno de los movimientos que la cartera realiza en el aire el policía intentando tomar esa cartera con su brazo derecho alzando su mano intentando que el largo de su brazo sea mayor que la altura que ha tomado la cartera para abalanzarse sobre mí intentando que el largo de su brazo sea todavía más alto sea todavía mayor que la altura que la señora había logrado con su cartera toda esa escena pasa en cámara lenta y yo me pregunto ¿por qué la señora estará enojada? ¿por qué señora? ¿por qué conmigo señora? ¿no sería mejor enojarse con usted? ¿no sería mejor que usted hubiera salido a buscarme si es que soñaba conmigo? quizás me hubiera encontrado antes quizás no soy yo con quien usted sueña esa es otra alternativa esa es otra hipótesis que yo manejaba porque yo digo bueno quizás no soy yo la persona con la que la señora sueña entonces se la está agarrando conmigo en mano y yo me estoy comiendo los carterazos sin tener ninguna responsabilidad al respecto de hecho tampoco tengo demasiada responsabilidad porque esta señora haya soñado conmigo y haya tenido incluso sueños húmedos conmigo ¿por qué tengo yo la responsabilidad de ser tan varonil tan coqueto y llamar tanto la atención que incluso las mujeres sueñan conmigo ¿por qué? ¿por qué tengo yo que ser culpable de ser apuesto? ¿por qué tengo que ser culpable de ser buen mozo? ¿por qué tengo que ser culpable de ser mozo incluso? porque yo bueno me dedico a servir café en una cafetería ¿no? soy mozo entonces me encuentro con la señora de vestido azul mientras yo iba por la calle iba con una bandeja y llevaba dos cafés dos cafés hacia un negocio que estaba a mitad de cuadra viste que hay mozos que sirven en el mismo local y hay mozos que llevan bebidas infusiones o pedidos a otros negocios que quizás están cerca que quizás están a la vuelta que quizás están a mitad de cuadra a oficinas incluso también cafeterías envían cafés o pedidos a oficinas que estén la mayoría de las veces en la misma cuadra o no demasiado lejos yo me encargaba de esas cosas de mañana y de tarde atendía los pedidos del salón en la cafetería donde trabajaba entonces pienso tengo la culpa yo de ser tan buen mozo en principio tengo la culpa yo de ser mozo de ser incluso tan mozo como si la profesión o el trabajo de mozo tuviera tuviera algún tipo de parcialidad o sea uno no puede ser tan mozo o sea o es mozo o no es mozo no es más mozo o menos mozo o sea decir uno es tan mozo es como decir como que es demasiado mozo es como decir no sé el café está muy dulce entonces vas a hablar con la persona que ha preparado el café le decís escúchame tan dulce tenías que preparar el café ese prefijo tan es como inquisidor ¿no? es como para siempre plantear un problema ya sea para bien o para mal pero el prefijo tan es como que siempre es como quien dice el punto de partida para generar algún tipo de conflicto entonces yo digo tan mozo tengo que ser bueno reitero el mozo el trabajo de mozo no tiene no tiene niveles como quien dice uno puede preparar un café un poco dulce muy dulce de tal forma que bueno le digan tan dulce tendrías que preparar el café bueno pero uno no puede decirle tan mozo tendrías que ser uno es mozo o no es mozo punto quizás podamos llegar a establecer una suerte de niveles de acuerdo al desempeño del mozo y ahí es donde entra el mozo normal el mal mozo y el buen mozo entonces yo además de ser buen mozo por cumplir bien mi trabajo era buen mozo por una cuestión estética por una cuestión como quien dice sexual ¿por qué una cuestión sexual? porque uno cuando es buen mozo tiene como una especie de atracción sexual con otras personas o mejor dicho otras personas tienen una especie de atracción sexual conmigo o con uno con la persona buen mozo qué lindo ¿no? de llamarse la persona buen mozo incluso me gustaría tener un apellido parecido ¿cómo es tu apellido? buen mozo ¿y de qué trabajas? soy mozo y soy muy buen mozo ah muy bien y sos muy apuesto también si soy buen mozo entonces es como que uno sería buen mozo el cubo ¿no? sería como buen mozo porque trabaja bien de mozo sería buen mozo porque es apuesto y además sería buen mozo por su apellido sería ideal ocurre que uno puede apellidarse buen mozo pero no ser apuesto y no ser buen mozo es como ese triángulo que dice que el trabajo no puede ser tres cosas a la vez no puede ser rápido estar bien hecho y ser barato si es barato y está bien hecho no va a ser rápido si es barato y rápido no va a estar bien hecho si está bien hecho y rápido no va a ser barato es como un triángulo con tres puntas pero las tres nunca van a estar juntas siempre que haya dos que coincidan una no va a coincidir lo mismo pasa con el triángulo del buen mozo el tipo que es buen mozo de apellido puede ser buen mozo o sea puede ser apuesto pero seguramente no será un buen mozo no trabajará bien de mozo el tipo que trabaja bien de mozo y es buen mozo de apellido no será atractivo no será buen mozo y el tipo que es buen mozo por su trabajo y además es buen mozo porque es atractivo no se apellidará buen mozo es la ley de la vida es el triángulo del buen mozo es lo que ha inspirado a Roger Waters para hacer la tapa del disco de Pink Floyd ese disco que está ahí con el triángulo bueno se ha inspirado en el triángulo del buen mozo yo lo tengo tatuado bueno no te puedo decir dónde porque ya te conté que tengo tatuado un muslo tengo tatuado otro muslo y además hay un lugar en mi cuerpo un lugar privado un lugar que yo guardo para cuando llegue el amor de mi vida solamente a él se lo entregaré y allí tengo tatuado el triángulo del buen mozo y en una punta dice buen mozo en la otra punta dice buen mozo y en la punta restante dice buen mozo nadie nunca me ha preguntado qué significa ese tatuaje porque nunca nadie lo ha visto yo estoy reservando ese tatuaje para cuando llegue el amor de mi vida así como una mujer reserva su virginidad para cuando llegue el amor verdadero yo estoy reservando el tatuaje reservo el tatuaje y reservo obviamente la zona aledaña al tatuaje en fin el policía estaba intentando protegerme de los carterazos de la señora y yo pensaba ¿por qué me está castigando? me está castigando por ser buen mozo y allí recordé el triángulo entonces pensé ¿por qué me castiga? quizás me castiga por ser buen mozo por ejercer bien mi profesión de mozo o quizás me castiga por ser buen mozo por ser atractivo no creo que me esté castigando por apellidarme buen mozo porque no me apellido buen mozo el triángulo conmigo no se no se completa es una lástima ¿no? porque allí sería yo como alguien un poco más coherente alguien que se tatúa algo porque tiene que ver con uno no alguien que se tatuó cualquier cosa cuando en realidad uno no llega a ser eso que se tatuó es lo mismo que uno no sé se tatúe no sé la cara de Messi y que a uno no le guste Messi una cosa así yo me tatué el triángulo del buen mozo pero no no tiene que ver conmigo porque yo no cumplo con las tres reglas del buen mozo no tendría por qué habermelo tatuado de hecho ahora mismo me estoy dando cuenta mientras recibo los carterazos de la señora que no tendría por qué haberme tatuado el triángulo del buen mozo yo no cumplo con los requisitos para poseer el triángulo del buen mozo para llevar conmigo sobre mi piel el triángulo del buen mozo quizás por eso quizás por eso es que la señora me está atacando porque sabe que yo tengo tatuado el triángulo del buen mozo y sabe que no me lo merezco sabe que quizás tomé una decisión apresurada o por qué querido tatuador por qué hablé contigo y te dije que me dibujaras acceso en la piel por qué además elegí ese lugar por qué elegí esa zona que nadie conoce y que estoy reservando para el amor de mi vida por qué tomé esa decisión esta señora se debe haber enterado y ahora mismo me está castigando lo merezco lo merezco merezco que esta señora me castigue lo que no merezco es que me castigue con esa cartera porque algo tiene adentro esa cartera me está pegando y me está doliendo bastante incluso más de lo que dolería un carterazo común quizás es una cartera de marca quizás es una cartera Louis Vuitton no llego a ver porque la cartera se mueve muy rápido ¿por qué las carteras Louis Vuitton son más caras? ¿será porque el cuero es mejor? entonces es un cuero más pesado y tiene mayor efecto cuando uno quiere darle un carterazo a alguien ¿será por eso? quizás esta señora ahora mismo tiene una cartera Louis Vuitton y por eso yo la siento distinta ¿por qué digo que la siento distinta? porque a mí ya me han pegado varias veces carterazos por la calle y tú te preguntarás ¿por qué? si es que todavía estás despierto tú que ahora mismo estás despierta te preguntarás ¿por qué? ¿por qué la gente te pega carterazos? oh buen mozo ¿por qué la gente te pega carterazos por la calle? y porque yo la paro a la gente en la calle cuando voy a llevar café a las oficinas de la manzana cuando voy a llegar café yo me cruzo con alguien y enseguida lo paro y cuando lo paro así de golpe la persona medio como que se asusta y yo les hago siempre la misma pregunta ¿por qué te asustas oh buen hombre? un día paré a un tipo le digo ¿por qué te asustas oh buen hombre? le digo te asustas porque estás viendo en mí la persona con la que siempre has soñado ves aquí parado frente a ti la persona con la que has soñado siempre la persona que ha protagonizado tus sueños pensaste que era fruto de tu imaginación y ahora está aquí parada frente a ti obviamente el tipo me salió a correr yo no me quedé quieto o por lo menos bastante inmóvil como pasó con la señora porque el tipo este era bastante grandote y quizás podía llegar a darme una paliza mucho más importante que los carterazos de la señora pero también he parado otras mujeres y también me han dado carterazos y no entiendo por qué porque a todas yo le hago la misma pregunta quizás sea yo quien esté buscando a alguien que sueñe conmigo quizás no sea la persona que yo detengo la persona que busca al hombre de sus sueños o a la persona con la cual sueña quizás sea yo que en mi afán por mostrarle mi triángulo del buen mozo a alguien busco en cada persona que me cruzo aquella que pueda soñar conmigo aquella que quizás esté soñando conmigo o tenga el deseo de alguna vez soñar conmigo porque al fin y al cabo eso es el amor el amor no es uno quizás soñar con la otra persona no es solo eso quizás más importante que eso sea encontrar a quien sueña con uno más importante e incluso menos egoísta más importante menos egoísta e incluso más duradero más fiable puede llegar a ser ese vínculo cuando hablamos de amor uno no necesariamente debe elegir uno sino que debe buscar a aquella persona que lo elige a uno ¿se entiende? debe dejar su ego de lado hay más seguridad en encontrar alguien que sueñe con nosotros a que encontrar a la persona con la cual soñamos retiro buscar y encontrar a la persona con la que soñamos es un poco egoísta habrá personas que creen en el destino el hilo rojo la media naranja yo no digo que esas cosas no existan pero yo creo que puede llegar a ser mejor para todos si dejamos un poco el ego de lado y reitero en vez de buscar aquella persona con la que soñamos en vez de buscar nuestro príncipe azul o nuestra princesa que se yo busquemos a alguien para quien nosotros seamos el príncipe azul si tomamos el amor de esa forma yo creo que tenemos más posibilidades de ganar más posibilidades de acertar el número que saldrá en el próximo giro de la ruleta incluso creo que tenemos más posibilidades de ser felices ocurre que nosotros siempre buscamos como seres humanos satisfacer nuestros deseos y muchas veces esa búsqueda de satisfacción queda trunca al tiempo entonces pensamos quizás no hemos elegido correctamente y reitero entonces si en vez de elegir dejamos que nos elijan pero no con una actitud pasiva sino con una actitud activa incluso proactiva yo iba por la calle deteniendo gente y preguntándole si yo era la persona con la que soñaban esa actividad tenía como una especie de actitud proactiva encubierta porque en realidad no me estaba exponiendo allí delante de las personas para decirle mira acá está encontraste al amor de tu vida sino que al revés yo estaba intentando encontrar a la persona que me considerara a mí el amor de su vida o algo parecido viste porque qué sé yo un sueño un poco húmedo no necesariamente tiene que ser amor ni siquiera amor para toda la vida pero bueno quizás no era amor para toda la vida pero podíamos pasar un buen rato revolcándonos incluso en un cuartito que el café tenía detrás había un cuartito que estaba medio sin usar y tenía unas colchonetas así que ahí podíamos pasar un rato bastante agradable sin necesidad tampoco de ser uno el amor de la vida de nadie pero qué sé yo esta situación puede transpolarse a cualquier búsqueda y uno puede pensar que quizás sea mejor buscar a la persona que sueña con uno en vez de buscar a la persona con la que uno sueña esa es otra frase que tengo tatuada también la tengo tatuada en la oreja tengo tatuada desde el lóbulo de la oreja para arriba tengo tatuada toda esa frase no se entiende mucho porque la oreja es chiquita no tengo orejas grandes así como si fuera un efelante y menos aún como si fuera un elefante pero bueno me las ingenié como para poder tatuarme toda esa frase ahí no tenemos que buscar a la persona con la que soñamos y no tenemos que buscar a la persona que sueñe con uno entonces cuando alguien me habla al oído es toda una estrategia es toda seducción cuando alguien me habla al oído lee esa frase ¿cuántas personas me hablan al oído? y pocas yo quisiera que me hablen un poco más pero bueno una persona que termina hablándote al oído en el 50% de los casos es una persona que quizás pueda llegar a tener algún tipo de interés en mí y yo en ella ¿no? estoy hablando de un interés de ese tipo de interés estoy hablando de un cortejo de una seducción no sé si llegamos al apareamiento pero muchas de las personas que a uno le hablan le hablan al oído le hablan en el oído no queda tan bien muchas de las personas que a uno le hablan al oído suelen tener un poco de interés en uno entonces vienen a hablarme al oído ven la frase ahí y bueno intentan leerla y alguno capaz que se espanta y se va otro capaz que se cansa intentando leer la letra chiquitita pero bueno era el lugar que tenía libre también para tatuarme esa frase porque ya tenía tatuados los muslos y demás bueno en fin al final al final el policía logró separarme de la señora y yo me di cuenta inmediatamente que esa señora no era aquella que quizás en algún momento había soñado conmigo no sé por qué tardé quizás en darme cuenta pero hubo como un rayo divino que me iluminó y me hizo dar cuenta de algo que no era tan obvio yo sin embargo perspicaz como soy me di cuenta y una vez que el policía pudo contener a la señora me alejé me alejé incluso teniendo pendiente otra pregunta que yo quería hacerle a la señora y que tenía que ver con Amaya Montero me alejé sin querer alejarme me alejé en realidad para protegerme de los golpes pero yo no me quería alejar pasa que en ese momento mi instinto de supervivencia pudo más pero yo le quería preguntar por el vestido azul de Amaya Montero qué lástima bueno la próxima vez que vea alguien por la calle de vestido azul le preguntaré si es familiar de Amaya Montero y mientras tanto a aquellas personas que no tengan vestido azul las seguiré deteniendo y preguntándoles cuando se asusten si tienen esa reacción porque están viendo delante de sus ojos a la persona con la cual siempre han soñado les preguntaré si tienen esa reacción a cada una de las personas que detenga si se comportan así porque están viendo delante de sus ojos personificada la persona personificada la persona y si personificada la persona quien va a personificarse si no es una persona pero digo les preguntaré a todos aquellos que detenga si se asustan porque están viendo en mí a la persona con la que sueñan todas las noches seguramente me arriesgaré a que me sigan pegando carterazos seguramente me arriesgaré a que uno que otro quiera correrme y pegarme pero estoy seguro que en algún momento encontraré aquella persona que me diga si sos vos la persona con la que siempre soñé o mejor dicho la persona con la que siempre he soñado la persona que siempre he tenido en mis sueños la persona que siempre se ha metido en mis sueños yo por lo pronto sé que no soy la persona que se ha metido en tus sueños por lo menos por ahora o quizás sí pero no nos hemos dado cuenta sea como fuera sea como fuere en realidad yo quisiera que esos sueños fueran lindos sueños mejor dicho yo quisiera que esos sueños fueran incluso más que lindos yo quisiera que esos sueños fueran dulces dulces sueños dulces sueños sueños Adiós.